Vamos a ponernos de pie para recibir, para no haber nada, para el gran poder. Vamos a ponernos de pie para llegar, a los dos triunfadores en el gran poder. La bolsa de grandes marcas, las señales de la vida, la presión por el niño y la superdespasión. La bolsa de grandes marcas, las señales de la vida, la presión por el niño y la superdespasión. La bolsa de grandes marcas, las señales de la vida, la superdespasión.